Hola a todos, muy buenas tardes Este es un muy corto video acerca de KeyBab Finance Y la oportunidad que está presentándonos hoy Salió al mercado el día de ayer Y es el momento justo para empezar a comprar tokens Porque va a empezar a subir como la espuma Tiene varias fortalezas La primera que veo es que está montada Sobre la Binance Smart Chain de Binance Y tiene un amplio respaldo de toda la comunidad Si ustedes lo buscan en la comunidad de DeFi Está super pegado y tiene una excelente reputación el proyecto Una vez que entremos aquí a KeyBab Finance Lo primero que tenemos que tener es Tener nuestra billetera Metamera Max Yo les sugiero que siempre creen una billetera nueva para cada proyecto Con eso así mantienen como un orden y un control de todo Simplemente ingresan acá Crean una nueva cuenta Yo lo hice ya Y la fondean con BNB Una vez que creen su cuenta Lo primero que deben hacer es Guardar una copia del SIT De la billetera Y exportar la llave privada Cosa de que ustedes puedan recuperar esa billetera en cualquier momento Siempre es muy importante tener El mecanismo y la manera de recuperar nuestras cuentas En caso de pérdida del celular Pérdida del equipo Si hay muchas cosas que nos pueden pasar Y siempre hay que tener el backup Y la forma de recuperar nuestras cuentas Que es una vez que ya tengan su MeraMask Creada y fondeada Le envían BNBs desde Binance Y ya la tengan acá Entonces ingresamos a la página KeybackFinance.com Voy a desconectarme aquí porque ya me había conectado Y me acordé que es importante hacer estos videos Para que todos tengamos acceso al conocimiento Y sea mucho más fácil empezar Entonces lo primero que hacemos es conectar Nuestra KeybackFinance a nuestra billetera MeraMask Aquí ya lo hago Y el siguiente paso es entrar aquí en el menú de Trade Luego en Exchange Y vamos a cambiar En mi caso voy a cambiar todo lo que tengo en BNB Por Keyback Entonces yo aquí busco a Keyback Que es el que me interesa comprar en este momento Le digo que utilice el máximo posible Y Me dice que en este momento tengo suficiente No tengo suficiente liquidez Esto pasa Esto pasa mientras refresca la cantidad de BNBs Y hace el cálculo de la comisión Recuerden que todas las transacciones tienen una comisión Entonces ya una vez hace el cálculo Ya entramos aquí en el swap Y aquí están todos los detalles de la transacción Confirmamos el intercambio Y aquí nos muestra el gas que va a consumir la transacción Le damos confirmar Y esto ya lo podemos ver en nuestro Binance Smart Chain Scan Yo estoy tratando de organizar todo dentro de Binance Porque es ya demasiados tokens que reunir Y entre más ordenados seamos con la información más fácil Podemos saber dónde están nuestras inversiones Yo aquí tengo ya en mi lista de revisión Tengo las direcciones de cada una de las billeteras de MeraMask Donde estoy guardando o almacenando estos tokens Aquí acabo de colocar el de Keebap Finance Tengo este de Exchange descentralizado PancakeSwap y Fosswap Entonces ahí poco a poco vamos viendo Cómo va en nuestro portafolio Y ya con esto empezamos a hacer el staking Para los que quieran hacer staking De Keebap Pues aprovechar y poner esos Keebap A que produzcan algo de interés Entonces aquí simplemente entramos Y le decimos que utilizamos el máximo Confirmamos Y ya ponemos en holding O en staking Mejor Eso es Keebap Para que empiecen a producir más Keebap Y la idea es ir acumulando La mayor cantidad posible De estos tokens que se van a valorizar Muy rápido dentro de muy corto tiempo Entonces aquí ya me dice que Que quedó hecho el stake Y que el APY Estimado es de un 739% Por eso es tan importante Tomar ventaja de esta información Que está súper fresquita Está recién salida Y aquí es donde vemos Que estas oportunidades Son las que tenemos que estar aprovechando Como grupo Y sacarles el mayor provecho Entonces eso era todo Por este momento Seguimos en contacto Una feliz tarde para todos Y ya está Y ya está